Hola, hace poco los de UniversoCraft cambiaron la modalidad de Skyworks agregándole un nuevo lobby, nuevos mapas, quitando algunos que otros mapas que a la gente ya no le gustaba y aparte de eso pues creo que agregaron algún otro kit y pues modificaron algunos que otros de esos kits aparte de otras nuevas cositas que agregaron que ahorita mismo vamos a ir viendo cada uno de estos mapas jugándolos a ver que tal y que tan bonitos están pero antes de comenzar el video quiero informarles que estoy sorteando una cuenta premium de Minecraft tanto para Java como para Bedrock si quieres saber cómo participar para ganarte esta cuenta premium de Minecraft mira el video hasta el final ya que en el transcurso del video voy a ir hablando sobre este sorteo así que pues quédate hasta el final para ver cómo participar bueno sin nada más que decir vamonos a Skyworks en el lobby 8 y bueno para empezar los primeros cambios que vemos notoriamente son pues el lobby principal todo el lobby lo ha cambiado ahora los top ya no aparecen en la parte de acá sino que están en la parte de acá estos son los de los wins creo que sí, los wins y este acá son en el apartado de kills en cuanto a la tienda tenemos nuevos kits vamos a ver aquí algunos creo que también hay unos que son bits pero creo que están aquí mismo están los sonidos de muerte, las celdas, mensajes de muerte, efectos de flechas, efectos de asesinatos, efectos de victoria, tipos de madera y habilidades ah vale vale estos son mejoras que creo que pues vale esto con el precio de los unicoins ok esto es nuevo eh esto no hay en otras modalidades de Skyworks y pues bueno ya habiendo le mostrado todos estos cambios vamos a empezar con las partidas ok este primer mapa se llama pinos y admite hasta 12 jugadores así que veamos que tal lo primero que hago es comerme una gap luego de eso agarro aquí las botas los bloques me los pongo y luego de eso vamos a buscar los otros cofres que acá hay uno abajo ahora vamos más bloques perfecto ok ya me vienen a rushar escuché bien aquí está uno vamos a matarlo espero que no va a caer vale y lo matamos bien bien vamos aquí en medio a ver si encontramos a uno ok aquí hay uno pero no tiene casco lo matamos fácilmente se acaba de potear y a ver tiene uno de vida no corre no corre ya está le estaba dando algo de click pero bueno creo que hay un enderpearl vamos a agarrar el arco ese es el click que yo siempre tengo vamos a por este este está en una esquina me dio ah si que me dio bueno que casi me tira el tipo y bueno aunque me había tirado igual tenía enderpearl para regresarme así que bueno vamos en medio de nuevo vamos a por este está bastante lejos bueno este aquí no tenía nada de vida supongo que estaba matándose con otro y creo que falta uno ya ok a lo último no lo encuentro está supongo que estará será nuevo o estará atrapado en algún sitio no y bueno hasta que lo encontramos pues es para mí está bastante bonito el mapa no para decirle dónde está que no lo encuentro para mí está bastante bonito el mapa no les parece o sea es clásico digamos así un poco bueno no tan rush pero bueno que esté cerrado vamos a ir a buscarlo que aquí lo encontramos vamos a por él tampoco la guiado al parecer lo matamos lo matamos y gg que la primera partida del día y la primera victoria y vamos a por el siguiente mapa ok acá van a añadir esto que es fuerza y regeneración después de matar a una persona pero bueno ya le aplasté por ese caso sólo hay un cofre en serio porque acá abajo también hay otro cofre pero está el detalle que si bajamos nos sacamos la puta después de haber bajado pero bueno vamos al medio directamente tengo poca vida pero ya me comí una gap pongo el casco armadura bueno ya tengo literalmente toda la madura de diamante no solamente falta la espada y bueno una pregunta a ustedes ya han jugado estos nuevos mapas de skyward yo sinceramente no lo había no había sabido que lo habían cambiado de hecho no había entrado a skyward desde hace algunas semanas no porque ya no me gusta la modalidad sino que pues me interesaba vamos a jugar en voz pvp pues lo pvp en general pero bueno matamos a este está un poco laiadito nuestra primera aquí pero bueno si se dieron cuenta que tenía pantalón encantado ese yo creo que es un nuevo kit que han puesto lo que matamos a este no sé por qué pero la espada tiene un canta creo que no la puse bueno matamos a este otro y solamente faltaría uno que a ver dónde está bueno agarramos arco igual por este caso a ver ya no vi joder menos flecha eso que la cosa buena vamos a tirar la enderpearl ok hacemos fake si es el último efectivamente vamos a buscarlo a ver si no se va corriendo y gg bueno 3 kills pero igual cuenta con una victoria así que pues nada es el mapa 10 de 10 así que vamos a por el siguiente ok tercer mapa dulces este mapa wow se ve se ve bastante bien pero creo que ya había visto uno igual en otro servidor o sea no digo que se han copiado sino que pues sinceramente vi uno que es bastante parecido pero bueno vamos a usar las gotas ahora esto es cuestión de adaptarse al nuevo mapa ok o sea no porque el cambio de mapa significa que va a ser más difícil aunque bueno este parece un poco rushe en cuanto a ir en medio o sea si ven que solamente está una isla medianamente chiquita aquí en medio aquí está el primero tiene capa bastante bonita ok está esto ya sacándose de la puta déjame ver si los puedo matar a los dos ok este de aquí se retrocedió joder que buena este que me está cambiando ok por un momento pensé que iba a perder pero bueno agarramos esto y tenemos ya full diamond vamos a regresar fue el que tenía la capa increíble flechazo para ti estamos a este lo matamos vale ahora matamos a este otro no quiero que se me va a poner al lado bueno wow este niño no ve corazón es como me maté de un golpe o no importa nadie vamos a tapar esto para no quemarme ok si es rushe ok mira es que hay otro o sea si es rushe este mapa ok me conviene me conviene nada lo matamos lo matamos no puedo creer ok pensaba pensaba por un segundo que me iba a matar pensaba por un segundo que me iba a matar este lo voy a caer bueno puedo ser más pajero vale GG ah no falta uno falta uno no puedo ser más pajero ya voy 5 kills y a ese tipo me costó y eso que estaba no no me diga que este está arriba nada me va a hacer como lo que todo el mundo hace tirarte tirarte las TNT desde arriba y seguramente llevarse las wins bueno no espérate que está no está tan arriba a ver ok lo tengo aquí ok el pajero lo hizo de nuevo lo matamos en GG muy por caída GG que buena oye 6 kills este mapa me gusta está bastante bonito el mapa 10 de 10 vamos por el siguiente ok este aquí es un mapa de invierno ok es bastante bueno no había un mapa así de hielo en el universo craft creo o bueno creo que si hubo uno pero lo quitaron me parece bueno agarramos esto arco perfecto los bloques obviamente venimos aquí en medio agarramos donde está que acaba de caer ok uno se murió creo y esa es la animación que yo les dije desde el inicio de que pues son estos animaciones compradas por matar a una persona así que bueno este aquí creo que llego vale llegamos lo matamos uy no tengo espada esta fue el leimón lo mató lo mató ah buena como lo maté tenía la espada encantada y tenía casi full line este lo mato por troll perfecto no me pregunten como pero acabo de matar a dos y un tercero se viene este no me diga que no lo maté ok si lo maté por un momento pensé que se iba a salvar pero bueno vámonos en medio porque ya tengo que buscar una espada medianamente buena una animante encantada porque si sigo con esta espada al final me van a matar sabes ok vamos a por esto creo que no tengo full line o si bueno ok lo mataron a uno pero al menos a este me lo voy a llevar y se ha ido con el enderpearl ah claro la mejora del enderpearl verdad que ahora no tiene daño del enderpearl porque pues está esas mejoras porque si no ya se hubiera muerto por el daño del enderpearl pero bueno vamos a agarrar aquí el enderpearl no te voy a dejar comer te voy a matar bueno me convian me convian de nuevo lo mato lo mato eh perfecto uy este de aquí si sabe agua GG eh buen mapa bastante rusher y vamos por el siguiente mapa ok este mapa aquí eh son cubos rubik ah bueno que si así se llama el mapa bueno eh se ve bastante grande el mapa vamos a ver que nos da ok son dos cofres al parecer hay una parte de abajo también de la isla pero bueno voy a irme directamente en medio para pues aprovecharme de todos los cofres bueno ese cubo cubo enorme de rubik a ver vete a saber cuántos cofres a ver si aquí no me caigo perfecto ok es que hay que aprender a moverse un poquito en estos mapas y peorío que no se hacer puentes y bueno mientras vayamos jugando eh voy a hablarle un poquito sobre el sorteo que tenía espérate que estoy en los mapas ok se acaba de caer bueno el sorteo de la cuenta premium de Minecraft ok para participar en este sorteo tienes que hacer tres sencillas cosas el primero es suscribirte al canal que está en la descripción de este video es como no mi canal secundario sino el canal de pues un servidor el cual voy a publicitar dentro de poco pero vayas a ir suscribiendo a este canal para llegar a los 150 suscriptores al menos eh esta semana no y aparte de eso te invito a unirte en el Discord oficial del servidor ya que pues el servidor eh cuenta con varias modalidades como Bedward Box PvP y también está un survival op un nuevo modo de juego que eh sinceramente conocía el cual me ha gustado sinceramente es como Box PvP ok mato a este lo voy a caer lo voy a caer al final me va a matar a mi eh no me va a caer vale eh al final es como un Box PvP o algo así ok a la mierda como dos stars de TNT acaban de explotar que tiro vamos a este se ha ido corriendo vale yo aquí también tengo un Enderpearl lo voy a decidir sin problema lo matamos y se cae bueno bueno les decía es un servidor alop y aparte de eso van a poner un modo de PvP que es como práctica así digamos práctica y también van a hacer un Practic Bedward eh están bastante buenas las modalidades las he probado así que bueno les invito a unirse al servidor de Discord y aquí abajo en la descripción también voy a darles una IP del servidor para que se vayan uniendo al servidor y si me llegan a encontrar pues eh le doy una foto un saludo y así para que pues eh tengan ahí de recuerdo y bueno esas son solo las 3 esta aquí eh quiero una foto a ver estamos aquí una foto con un seguidor y bueno esas son las 3 modos para eh participar en la cuenta de Minecraft Premium y no este aquí se quiere matar no amigo bueno te voy a matar igual y si eh 3 skins pero bueno el mapa está bastante genial muy grande pero bueno ok estamos aquí en este mapa se llama Ayudes ok se ve bastante bueno no tan tryhard pero igual si se ve un poquito tryhard tenemos solamente un cofre o a ver déjame ver agarro todo esto espada el casco bien ahora ah vale vale si se me ha cofres perfecto tenemos espada me viene uno a rushar y voy a hacer como que si no lo veo lo digamos un veado cuidado me quiere hacer el combo me quiere hacer críticos bueno vamos a por este aquí bueno no no está tan mal o sea aquí uno es cuanto bloque para ir al otro a la otra isla y matar a mi contrincante bueno tenía enderpearl la usamos lo vamos directamente en medio porque somos tryhards ok ok a ese lo mato no 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 se me ha ido no puedo ir a por él porque el atrás mínimo me empuja y me manda al vacío esto lo matamos bueno tiene tiene eso de la enderpearl el daño por enderpearl bueno a este si lo mato no se porque me tiró veneno o sea pésima decisión venir con poca vida tirarme veneno pensando que el color se me va a matar bueno no importa eso es que nunca hagan eso porque igual te pueden matar o incluso hasta te pueden conviar aunque tengan poca vida pero bueno no encuentro unos miserables pantalones y este tipo me puso ese veneno y estoy gastando todas mis gaps eso me quedan 6 bueno a ese de ahí no lo tiré ok queda uno este de aquí vale ahí está voy a tirar el enderpearl ok pero veo un poco de regeneración vamos what the fuck tirado aquí no hijo de puta me encerró no que perro mínimo ya hay lava ahí arriba y si había lava no se marqué dije aquí hay lava y encima voy a buscar esa lava bueno me quedan solamente dos dos manzanas así que la tengo un poquito más difícil me está estoy escuchando como me está poniendo el perro este ok que asqueroso ok vamos a buscarlo mínimo me voy a meter aquí nunca hagan esto solamente se porque está lejos esto lo mato le voy a caer no no sale y se tira que estúpido se tira se tiró que no puede ser bueno y bueno gente esto es todo por hoy hemos visto creo que cinco o seis mapas de skyward de los nuevos que acaban de meter pero bueno posiblemente haga una segunda parte jugando otros mapas de skyward de los nuevos porque pues he visto algunos que si están bastante bonitos pero no tuve tiempo de jugarlos para este video pero bueno si te gustó el video deja tu like y suscríbete para más recuerda seguir los pasos que te enrique en la quinta o cuarta partida para participar en el sorteo de la cuenta premium de minecraft y bueno sin nada más que decir nos vemos en un siguiente video chao chau